¡Suscríbete al canal! Y al final, en este caso, Universitario consigue el triunfo con un gol agónico. Me gustaron los primeros 20 de la U del primer tiempo y los primeros 15 del segundo tiempo. En el primer tiempo con una idea de juego de elaboración, de tener una buena vinculación con la playa y sobre todo con esto, con los cambios de orientación. Dos cambios de orientación de Maniceo a Núñez y de Núñez a Ciucho, termina un gol de la U desconquecionando la zona defensiva de UTC y de esos cambios te matan. Pero después no sostiene ese mismo nivel, Titín. Equilibra UTC, que adelanta el bloque, te achica espacios. Entonces, se hace un partido de dominios alternados. Mejor la U al inicio de cada tiempo, mejor UTC después. Pero el problema de UTC es que no supo manejar los últimos cinco minutos. Ahora, eso que tú estás diciendo que es totalmente cierto, yo lo, digamos, lo sustento. ¿Por qué? Porque UTC es un equipo, no es que se demore, es un equipo que no es muy dinámico en salir. Entonces, Universitario le salió los dos tiempos con dinámica, apretarlo, a quitarle la pelota. Le cuesta encontrar a UTC su juego. Cuando lo encuentra, produce, crea peligro. Lastimosamente, para los intereses de la gente de Cajamarca, le hacen el gol al final por errores de preservar la pelota en los descuentos. Claro, y acá vemos el centro de Millán para un Cardosa, que llega bien, sale bien, ante una U que hace una mala marca zonal. No referencian al que llega, no saben sechicar o agrandar, y termina empatando el partido y complicando la U. Ahora, sobre el tema de los refuerzos, de los tres, el que me dejó mejor impresión, Titín, es Dennis, jugando fuera del área. Y en la única que juega bien en el área, en la única que tiene, aguanta la marca de Bomediano para el gol de Osorio. Pero después la bandeiga, también, al igual que Manicero, no sostiene un nivel de juego en los 90, para decir que los dos eran los conductores en el medio de la U. Claro, y eso tiene también su razón, creo, porque ha jugado la U con un contención. Que fue Pauca. Que fue Pauca, entonces ha obligado a que en muchos momentos nosotros vemos el juego con el balón, y sin el balón ha habido un desgaste excesivo de Manicero y de la bandera por momentos. Probablemente cuando regrese Figuera, van a tener que sacrificar o a Sciucho o a Núñez. O en todo caso a la bandera o Manicero, teniendo en cuenta el cupo de los extranjeros. Correcto, con más razón, entonces, pero esto ha sido circunstancial hoy día. Al final la U encuentra el gol del triunfo al final, como estamos viendo acá. De un balón largo de Corso, ¿no? Pero tirado, pero tirado a lo que salga. A ver qué pasaba. Exacto. No es un pase. Mira, la tira larga, bombeada, y ahí está la capacidad, la experiencia, la capacidad técnica también de pararlo bien. Ahí no sé si está en línea, ¿no? Me parece que está en línea, la línea de radio. Osorio, Osorio con... Exacto. Osorio está en línea con... Con el... Con Denis. Con Denis. Que es el que da el pase. Exacto. Pero bien, a qué bien la cubre, Titín.